Son exactamente las 8 de la mañana, vamos a dar inicio a nuestra reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Esta es la número 163 desde que se inició la gestión. Siempre lo recuerdo y me escucharán al iniciar las sesiones que voy mencionando qué número de reunión es. Pero esto tiene una razón de ser, una razón de ser que está vinculada con el gran esfuerzo, el gran trabajo con la voluntad mostrada por las personas y el agradecimiento de quien habla y de toda la ciudad para cada uno de los integrantes de este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Porque si no fuese por esa voluntad férrea demostrada en este comité, no tendríamos los resultados que tenemos. Dicho esto, le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo y Secretaria también de esta comisión, no técnica, pero sí secretaria de la comisión, que se sirva a pasar la lista. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP II, Piero Lapadilla. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP, José Urbano Vila. Presente. Jefe del Departamento de Turismo, Lima Sur, comandante PNP, Manuel Molfino Ramos. Jefe del Departamento de Tránsito, Zona, Lima Sur I, comandante PNP, Alberto Montaldo Alegría. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur I, comandante PNP, Emilio Palverde Morales. Comisario de San Antonio, representación del Mayor Jorge Barrante Zambrano, el Capitán Noé Muñoz Arandía. Capitán PNP Mayor Espinosa Larcón, comisaria de la Comisaría de Familia de Lima. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, 28 Teniente Brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carreras Arrabia. Presente. Representante del Ministerio Público, doctor Raúl Antonio Solís Benítez. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerena Segarra. Presente. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Presente. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Presente. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Aldíbar. Presente. Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local, número 07, doctora Gloria de los Ríos Orellana. Hay cuero, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Con el cuero reglamentario damos por instalada la sesión. Y le vamos a pedir a nuestro secretario técnico, el señor Augusto D. García, que nos dé cuenta de los informes que tiene. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos que nos siguen por Mira TV. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. Se cumplió con enviar una carta a la empresa Luz del Sur, firmada por el comisario de San Antonio y la gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Miraflores, haciéndoles conocer los continuos reclamos de los residentes por la baja intensidad del alumbrado público en las inmediaciones del Parque Ramón Castilla, ubicada en las intersecciones de las calles Ramón Castilla, Pedro Venturo y Manuel Almenara. Asimismo, en coordinación con la División de Robos de Vehículos de la Policía Nacional, dicha unidad viene realizando operativos en diferentes vías de la Distrito de Miraflores, con la finalidad de evitar y detectar el robo de vehículos en la jurisdicción. El día de ayer, jueves 12 de junio, en el auditorio del Estadio Niño Héroe Manuel Bonilla, se dio inicio al curso de capacitación técnicas de conducción responsable, dictado por la Municipalidad de Miraflores a los choferes de transporte públicos inmersos en la campaña En tus manos está tu destino, en la cual se han programado 21 cursos, hay 9 empresas beneficiadas y calculamos que al término de los mismos, 735 conductores serán capacitados. Esto es en mérito a los compromisos que dichas 14 empresas de servicio público han quedado con la Municipalidad de Miraflores, de cumplir con los reglamentos nacionales de tránsito, eliminar los ríos molestos ocasionados por el clasón de área comprimido y el ordenamiento del tránsito en las principales vías del distrito. Asimismo, informo que la Municipalidad de Miraflores programó charlas relacionadas a la discriminación, actitud y acoso callejero, habiéndose realizado en el transcurso de tres meses, 20 conferencias en el auditorio de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, habiéndose capacitado a 670 efectivos de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y 85 fiscalizadores. Asimismo, informo que todos los jueves en la sala de trabajo de la Central Alerta Miraflores, nos venimos reuniendo el Comisario Miraflores, el Comisario San Antonio, el Jefe del Escuadrón de Emergencia, el Jefe de la Divincri, el sugerente Ceresnago, los jefes de área, el Jefe de la Central Alerta Miraflores. Es así que el día de ayer se llegaron a los siguientes acuerdos en base a la reunión mencionada. Patrullaje integrado de patrulleros y Ceresnago tipo cápsulas en los lugares de mayor incidencia delictiva. Formulación de un dispositivo conjunto para patrullar los lugares críticos. coordinación de ubicación de las unidades a fin de que la Central Alerta Miraflores efectúe un mayor control para auxiliar a los vecinos. El Jefe de Operaciones del Escuadrón de Emergencia se ofreció a dar la relación de sus unidades por cuadrantes para tener una mejor coordinación en caso de que suceda algún incidente. El día lunes 16 a horas 10 de la mañana se van a reunir en la sala de crisis la Central Alerta Miraflores, los jefes de área, con los jefes de operaciones de la Policía Nacional de las unidades mencionadas. Continuamos ejecutando los operativos, basta de engaños, operativos en obras de construcción civil, recojo de parantes, taxistas dormitando, protege tu parque y otros que en su oportunidad los jefes de área nos harán conocer. Es esto lo que tengo que informar, señor alcalde. Muchas gracias. Algunos comentarios de esto que se ha informado, por ejemplo, con relación al tema del Parque Mariscal Castilla, que fue un asunto que salió en la reunión pasada, que fue traído a colación por la señora Carmela Segovia. Muy rápidamente nosotros escribimos un correo electrónico desde acá a la Gerencia de Relaciones Públicas de Luz del Sur, sin perjuicio de la carta que también llegó a destino, porque me han comentado de este tema, y era la carta que se había pedido como un tema, como un asunto del comité. Luz del Sur ya hizo una evaluación, no sé si les ha dado la respuesta, todavía no, pero oficialmente a mí me han dado sí la respuesta por correo electrónico, diciendo que ellos se encuentran dentro de los parámetros normales de intensidad lumínica. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos hablado, hemos instruido en realidad nuestra sugerencia de áreas verdes, para que haya una poda adecuada en la zona, que no impida el paso de la luz y que el parque tenga mejor iluminación. Técnicamente la luz, y esto es un tema que quería que escuche también la señora Carmela, técnicamente la luz está dentro de los rangos normales, y el tema ahora que queda como parte de una tarea es que se haga una poda para que el sitio mejore en cuanto a su iluminación. Respecto a lo que se ha mencionado de la campaña En tus manos está mi destino, creo que esta es una campaña digna de ser resaltada y de pronto de regresar un poquito a la información que nos ha brindado el coronel Augusto Vega. Esta es una campaña donde voluntariamente, con los transportistas de varias rutas que cruzan en el distrito, se han llegado a algunos acuerdos. Acuerdos que podrían parecer muy simples y sencillos, pero que tienen una trascendencia. Un primer acuerdo es que no pasen de 40 kilómetros por hora en el distrito, obviamente respetando aquellos lugares donde la señal menciona que el límite de tránsito es menor, hay algunos sitios de 35 kilómetros por hora, hay que respetar eso. Pero en todo caso, nunca pasar de 40 kilómetros por hora, ese es el compromiso asumido y establecido. También hay un compromiso de no uso de estas bocinas con aire comprimido, que son bocinas que generan un impacto sonoro muy grande y mucha afectación a las personas. Entonces, ahí tenemos dos elementos de importancia en esta campaña. Al margen de temas de capacitación, de buena conducta, que además están referidos a otro de los temas que ha mencionado el coronel, que es el trabajo que nosotros venimos realizando de no acoso sexual callejero, acoso sexual en lugares donde hay acumulación de gente. De hecho, nosotros tenemos una campaña que viene desde el año 2013, donde se trabajan estas cosas. No toda persona está dispuesta a recibir un piropo. Siete de cada diez mujeres sufren una situación de acoso sexual en las calles y siete de cada diez mujeres se siente violentada por esta situación. Nosotros hemos medido, y en el distrito hay algunos espacios que tienen que ser especialmente vistos, vigilados y sensibilizada a la gente de esos lugares. Por ejemplo, la zona de las construcciones. En todas las obras hemos nosotros recibido que por lo menos alguna vez se ha producido algún tipo de situación que se pueda considerar un acoso de índole sexual callejero. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Estamos instruyendo a los ciudadanos que están en estas obras. Hemos comenzado por una capacitación interna también. Y lo que queremos es que todos nosotros podamos vivir con la debida dignidad. Después de un momento, yo quisiera que el coronel nos pueda repetir exactamente cuántas rutas están involucradas, que nos dé algún poco más de información, que ya la mencionó, pero que la vuelva a mencionar de una manera un poco reiterativa, para que todos tengamos muy claro en qué consiste esta campaña. En tus manos está mi destino. Otro de los temas que quería también comentar con el comité es que las reuniones de los días jueves son reuniones que son muy importantes porque complementan el trabajo que se viene dando desde acá. Y hay algunas otras acciones adicionales también que complementan el trabajo que desde aquí se realiza. Esto me hace recordar una frase que varias veces ha sido repetida por el señor Carrera, que dice que aquí no termina, sino que justamente cuando nos reunimos acá, se activan varias reuniones o actos de trabajo de parte del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Un tema que no ha sido motivo de la información, pero que sí quisiera yo ponerlo en mesa, es que tenemos nosotros los semáforos de la zona de Ricardo Palma y Pardo que no están en Ola Verde. Aprovecho que está el señor Mendoza acá para reiterar un pedido que estoy haciendo desde hace unos días atrás. Necesitamos poner en Ola Verde esta zona por muchas razones, por el tráfico en sí mismo, por temas de seguridad, por temas de paso de ambulancia. Hoy día he estado viendo temprano una ambulancia que no podía discurrir porque el hecho de no tener una ola verde hace que se acumulen, sobre todo elementos o micros o vehículos de transporte que no permiten un paso fluido. Quiero también resaltar que tenemos acciones valerosas que se han venido dando en los últimos días y hoy vamos a reconocer a una persona por su accionar valeroso aquí en esta sala y eso será más adelante. Contamos también con la presencia de la persona que fue beneficiada por el acto del sereno que saludamos su presencia también aquí en la sala. Bien, dicho esto, no sé si hay algún comentario. Si no lo hubiese, le voy a pedir al coronel Augusto Bea que reitere los elementos centrales de la campaña en tus manos, pongo mi destino. Por favor, coronel. Bien, este es un trabajo que se viene haciendo prácticamente hace dos meses atrás por parte de la sugerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial en donde hemos ido a tocar puertas a cada una de las empresas que circulan de una u otra forma por diferentes vías del Distrito de Miraflores y hemos recibido o hemos recepcionado las facilidades que nos han dado aproximadamente 14 empresas. Los administradores y los gerentes generales de la distinta empresa hemos tenido reuniones permanentes con ellos y al final se ha consolidado con la firma de un acuerdo en la cual la municipalidad se compromete en dar instrucción al personal de choferes relacionado lógicamente a la función propia que realizan y ellos se comprometen a lo que ha indicado el señor alcalde a tener a circular por las vías del Distrito de Miraflores a una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora se han comprometido a cumplir con el Reglamento Nacional de Tránsito en todos los parámetros que se refieren a su función propia a eliminar los claxos de aire comprimido a colaborar con el ordenamiento del tránsito en la ciudad es así de que el día de ayer se han empezado los cursos a este personal están más o menos calculados unos 20 cursos, 21 cursos para poder dar instrucción a 740 conductores de distrito creo que bajo estos parámetros vamos a lograr el objetivo que nos hemos trazado de que haya más orden relacionado al tránsito en el Distrito de Miraflores eso es todo lo que tengo que informar al señor alcalde bien, muchas gracias ofrezco el uso de la palabra a algún miembro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana si es que hubiese alguna intervención deseada le damos el uso de la palabra al señor Carrera señor alcalde, muy buenos días señores miembros del Comité vecinos mirafrenios que nos siguen por Miratv en ámbito, en unas reuniones que hemos tenido con los delegados vecinales y con los vecinos hemos notado algunas, alguna problemática que si bien es cierto la resalto no es nuestra, no es de nuestro distrito no es de nuestra municipalidad sino le concierne a Lima uno de los problemas y preocupaciones que tienen los vecinos es la bajada de Armendariz al final de la avenida La Paz tenemos una bajada en donde la pista en la sección de la curva se encuentra deteriorada no compete a nosotros el mantenimiento de ello pero le pedimos por favor al municipio que le hagan el mantenimiento respectivo asimismo también hemos visto y me piden por favor es sobre el tránsito reiterativamente yo se lo solicité en la sesión anterior en off a los encargados es sobre Benavides y 28 de julio y bajo junio de Balboa reiteradamente es un pedido que se viene realizando a la carga claro Lima no estaba preparada para esta este crecimiento vehicular que tenemos y como son vías de entrada y de salida se congestionan en horas punta y es una sección donde hay mucha juventud y además personas de la juventud prolongada como bien dicen por aquí y le pido por favor a la autoridad policial a nuestra sugerencia de tránsito que por favor a ver si podrían ahora que se han reunido y que están viendo la problemática no solamente policial de la delincuencia sino también de tránsito y para cerrar le agradezco muchísimo señor coronel a la llamada que tuvimos en altas horas de la noche que creo que perturbaba su paz fue que recién me enteré y aquí también va mi pésame a la parroquia de Fátima un gran sacerdote jesuita él falleció este fin de semana muy amigo de todos los que vivimos en el entorno y fuera del distrito también gracias por la presencia del serenazgo y gracias por la por el saludo muchas gracias bien muchas gracias señor Carrera quiero también aprovechar para agradecer la el trabajo que se ha realizado en los últimos días por parte del comandante Molfino se logró mover el el bus el camper este se ha ido a Magdalena ahora ahora está pernoctando en Magdalena pero ya no está acá en Miraflores hemos logrado que nuestras playas tengan esa naturaleza de playas pero no de playas de estacionamiento que era lo que estaba teniendo ese ese bus camper que estaba en la en la costa bien vamos entonces al siguiente punto de la agenda tenemos un reconocimiento a un valeroso sereno y le voy a pedir a señor Sergio Valderrama que continúe con la parte protocolar gracias señor alcalde se va a dar lectura de la carta de la señora Mariela Pinto Rocha Lima 12 de junio de 2014 señor alcalde Jorge Muñoz Vueles alcalde de Miraflores de mi consideración tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y hacer de conocimiento que el señor segundo Vásquez personal de seguridad de la municipalidad de Miraflores encontró mi billetera extraviada el referido sereno tuvo que realizar una serie de averiguaciones a fin de encontrar mi domicilio ya que mi dirección era otra consiguiendo localizarme para la entrega de mi billetera por lo expuesto señor alcalde quisiera manifestarle a través de la presente mi agradecimiento y felicitarlo por el personal de seguridad que está a su cargo en especial al señor Vásquez quien cumple sus funciones demostrando los valores personales e institucionales así como su compromiso de brindar seguridad y protección a la ciudadanía aprovecho la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal atentamente Mariela Pinto Rocha DNI 08 24 20 09 Bien yo solamente quisiera resaltar antes de proceder a la condecoración en sí mismo que la señora Mariela Pinto se encuentra en estos momentos acá le agradecemos su presencia ella ha querido venir a testimoniar personalmente esta situación también quiero decir que yo recibí una llamada de ella tan pronto sucedió el hecho pero no quedó en la llamada ella ha enviado una carta porque realmente está agradecida y encuentra que en este acto de un sereno hay todo un trabajo de una municipalidad y por qué no decirlo también un trabajo que rinde frutos de este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana muchas gracias Mariela por tu compromiso de poder decir las cosas como las has manifestado bien entonces ahora sí procederemos con la condecoración reconocimiento al sereno motorizado segundo Vázquez Inicio a cargo del doctor Jorge Muñoz Wells alcalde de Milaflores presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana invitamos a la señora Mariela Pinto para que participe de este acto de distinción el día sábado 7 de junio a las 21 horas el sereno motorizado segundo Vázquez Inicio durante su patrullaje por la cuadra 16 de la avenida Angamos se percató que en la pista se encontraba botada una billetera procediendo de inmediato a buscar y hacer las indagaciones en la zona logrando ubicar a la propietaria de nombre Mariela Pinto Rocha con DNI 08242009 a la que le indicó que revisara la billetera encontrando todo conforme dando las gracias al sereno por su intervención e indicando a la señora que reside en el distrito de San Isidro felicitaciones se le está haciendo entrega del tulipán de oro su diploma y un premio especial el señor alcalde de Miraflores presidente del comité distrital de seguridad ciudadana continuará con la reunión del comité muchísimas gracias y felicitaciones una vez más al señor segundo vásquez por su acción meritoria ahora vamos a escuchar dentro de lo que es el esquema regular de esta sesión la exposición de los de los comisarios y le damos a dar el uso de la palabra al comisario de la comisaría de Miraflores al comandante segundo Piero Lapadilla adelante por favor gracias señor alcalde señor integrante del comité distrital de seguridad ciudadana tenga todos ustedes buenos días cumplo con informar la producción del personal policial que presta servicios en la comisaría de Miraflores el día 6 de junio del presente año se detuvo al ciudadano Jonathan Contreras Valles por encontrarse inmerso en delito contra la administración pública corrupción de funcionarios cohecho activo genérico fue puesto a disposición del ministerio público en calidad de detenido ese mismo día se detuvo al ciudadano Darwin Godoy Flores por encontrarse requisitoriado por falta contra la persona fue puesto a disposición de la división de requisitorias de la policía nacional de Perú de igual forma el mismo día se detuvo al ciudadano Omar Romaní Pérez por encontrarse inmerso en la comisión del delito contra el patrimonio hurto agravado fue puesto a disposición del ministerio público para que se formalice la denuncia penal respectiva el 7 de junio se detuvo al ciudadano Cleber Peña Dávila por encontrarse requisitoriado por delito de deserción fue puesto a disposición de la división de requisitorias ese mismo día 7 de junio se detuvo al ciudadano Daniel Santisteban Montenegro por encontrarse inmerso en la comisión del delito contra la libertad sexual actos contra el pudor tocamientos indebidos de igual forma se puso a disposición del ministerio público en calidad detenido el 9 de junio se detuvo al ciudadano Joel Vela Torres por encontrarse inmerso en la comisión del delito contra el patrimonio tentativa de hurto agravado con el atestado respectivo se puso a disposición del ministerio público el 10 de junio se detuvo al ciudadano Elar Amaro Cayubamba por encontrarse inmerso en la comisión del delito contra la administración pública corrupción de funcionarios cohecho activo genérico Ambos casos que he mencionado los detenidos por encontrarse inmersos en la comisión del delito contra la administración pública estos ciudadanos fueron intervenidos por personal del departamento de control de tránsito en circunstancia que realizaba un operativo policial al momento de solicitárseles los documentos ellos acompañaron en cada caso 10 soles y considerando que la policía nacional continúa realizando una campaña agresiva contra los actos de corrupción de funcionarios se procedió conforme a ley ambos fueron puestos a disposición de la comisaría y ceñéndonos escrupulosamente al procedimiento establecido se puso a disposición de la dirección contra la corrupción para que ellos accionen el área y su competencia de otro lado se impuso 22 papeletas de infracción por diferentes motivos se continúa con los operativos con participación de otras unidades de la policía nacional del Perú en estrecha coordinación con la gerencia de seguridad ciudadana del distrito muchas gracias eso es todo lo que tengo que informar señor muchísimas gracias también por la información le vamos a dar el uso de la palabra al representante de la comisaría de San Antonio muchas gracias señor alcalde señores de consejo la jurisdicción de la comisaría de San Antonio durante la presenta semana del 5 al 13 de junio en coordinación con la gerencia de seguridad ciudadana se han realizado 8 operativos habiendo intervenido a 600 personas y 425 vehículos obteniendo el siguiente resultado dos vehículos con requisitoria se han impuesto seis papeletas por infracción al reglamento nacional de tránsito se interviene una persona por delito contra la libertad sexual tocamientos indebidos siendo puesto a disposición de la fiscalía penal de turno en calidad de detenido se interviene a dos personas por urto a establecimientos en la modalidad de tenderos y se continúa con el patrullaje preventivo en la jurisdicción es todo señor alcalde sería interesante poder tener alguna estadística de que sucede con estas personas por ejemplo que se pone a disposición de la fiscalía por este tipo de delitos de índole sexual o de acoso sexual yo les quisiera pedir para la próxima reunión a los comisarios si me pueden proporcionar esa estadística porque y además cómo se está comportando el tema nosotros venimos trabajando desde el año 2013 como decía una campaña de no permitir el acoso sexual callejero mejor dicho de concientizar a las personas para que esto no se dé en el distrito y estamos invitando también a que las personas que tienen algún tipo de esta naturaleza se sientan cómodas de denunciar sin embargo a pesar de todo esto vemos que y a pesar de que últimamente se ha convertido en un tema del día hay menor incidencia en principio menor denuncia también pero quisiera tener las estadísticas que ustedes están manejando y que está sucediendo cuando estos sujetos son puestos a disposición de la fiscalía porque tengo la sensación de que podrían ser muy rápidamente soltados y que estas personas podrían ser potenciales reincidentes con este tipo de actitudes entonces hay que ver cómo trabajamos esta campaña para que no termine solamente en el tema de generar una conciencia sino tener un tracto mucho más efectivo entonces por favor a los dos comisarios pido esa tarea para la próxima semana que dicho sepas o la próxima semana vamos a tener una reunión descentralizada acuérdense que hemos quedado para el día viernes 20 en el parque de Omodósola que es justamente a la espalda de la iglesia de Fátima bien muchas gracias a ambos comisarios por su intervención voy a pedirle rápidamente a los jefes de área su cinta de exposición para poder escuchar cómo han sido los avances de la semana vamos con el jefe de área número uno señor alcalde yo miembro del CODICEC vecinos que nos siguen a través de Mira TV buenos días el área uno ha realizado las siguientes actividades del 7 al 12 de junio del 2014 charla de orientación y capacitación continuamos visitando locales comerciales con la finalidad de orientar y dar recomendaciones sobre medidas preventivas de seguridad en locales en boticas y farmacias 12 locales visitados lavanderías 9 locales visitados se les orienta sobre medidas preventivas de seguridad que deben adoptar el uso y manejo del sistema alarma silenciosa al POS y se hace entrega de cartilla con los números telefónicos de seguridad ciudadana servicios especiales se continúa con los servicios dispuestos por la sugerencia de serenaje en las iglesias y templos del área uno seguridad en los colegios de la jurisdicción a la entrada y salida de los alumnos calles y avenidas con restaurantes de gran afluencia del público tamborilleros en el parque María Reis el domingo 8 se nombraron 8 serenos y se contó con el apoyo de 6 efectivos policiales de escuadrón verde siendo las 20 horas se procedió al retiro de 20 tamborilleros aproximadamente sin novedad alguna en Olovo Gutiérrez se cubre en servicio las 24 horas atención al módulo Santa Cruz las 24 horas esta semana se ha brindado 14 atenciones continuamos con la seguridad de los malecones seguridad en los puentes del distrito a cargo de la brigada canina de 16 a 22 horas el domingo 8 de junio en el parque Francisco de Cela se llevó a cabo el programa Allestrando mi mascota de 9 a 13 horas a cargo de la brigada canina asistiendo 140 vecinos y adiestrándose a 90 canes seguridad en la plena de la jurisdicción las 24 horas operativos en la presente semana he realizado los siguientes operativos con el apoyo de la comisaría de Milafor y el escuadrón de emergencia sur operativo de motos lineales se han realizado 6 operativos interviniendo 348 motos se puso de posición de la comisaría de Miraflores 11 motos 4 por no tener documentos 3 por no contar con la esencia de conducir y 4 por no contar con SOAD operativo de obra en construcción civil esta semana se han visitado 8 obras en construcción civil verificando antecedentes requisitorios a un total de 249 obreros detectando que la obra de la calle Juan Moury 386 un requisitorio por falta contra la persona solicitado por el tercer juzgado de paz independencia 7 de marzo 2014 fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores continuamos con los operativos del comercio ambulatorio informal esta semana hemos realizado 7 operativos orientando a retirarse 23 ambulantes lavadores vehículos se realizan 6 operativos se combinaron a 4 personas que se dedican a lavado de vehículos en la vida pública recicladores hemos realizado 7 operativos y se combinaron a 16 personas que se dedican al reciclaje patrullaje integrado con el serenaje de San Isidro el viernes 6 de junio 2014 de 00 a 01 horas en la avenida Arequipa y Aramburú el sábado 7 de enero la avenida Arequipa y Aramburú de 23 a 00 el martes 10 de junio en el Ovalo Gutiérrez de 10 a 12 horas y el miércoles 11 de junio en la avenida Arequipa Aramburú de 00 a 01 horas taxistas ormitando en la vía pública esta semana se ha orientado un total de 31 taxistas se continúan con los operativos parantes con base de cemento esta semana se han recogido en la vía pública un total de 40 parantes operativos en coordinación con personal de fiscalización y control en el Ovalo Gutiérrez y alrededores con la finalidad de evitar la presencia de personas que se dedican al comercio de prendas y vestir y dudosa procedencia se realizaron cuatro operativos operativos de vehículos mayores el jueves 12 de junio en el Ovalo Gutiérrez se realizó un operativo en coordinación con la unidad policial Dirobe consistiendo en la revisión del número de serie de motor y documentación de los vehículos se intervino a 23 vehículos no presentando novedades ese es todo doctor con referente al área número uno bien muchísimas gracias creo que los elementos son muy claros agradecemos al señor Peralta por su intervención y vamos a dar paso al área número dos al señor Valenzuela gracias sin perjuicio de que si algún miembro del comité quiere hacer alguna intervención por favor levante la mano si vamos antes de darle el uso de la palabra al señor Eduardo Valenzuela la señora Carmela Segovia tiene una intervención adelante por favor buenos días señor alcalde señores miembros del Codiceco acerca de lo que estamos escuchando siempre de los tamborineros los vecinos preguntan manifiestan si hay alguna ordenanza para que la policía tome cartas en el asunto y los erradique de una vez porque nos dicen están haciendo las medidas preventivas preventivas pero vemos que constantemente estos señores siguen ahí preguntamos nosotros los vecinos ¿hay alguna ordenanza para que la policía tome cartas en el asunto y los erradique de una vez? esa es la pregunta señora acá tenemos un tema sumamente delicado la policía no necesita una ordenanza para intervenir sino que tiene facultades de acuerdo a la ley a sus propias normas pero la policía no podría intervenir por intervenir la libertad de tránsito y la libertad de agrupación son dos libertades que están reconocidas inclusive por la constitución puede intervenir la policía y debe intervenir en la medida en que hay alguna situación flagrante o algo que vaya contra el orden y el el estado de derecho en el que nos movemos en ese sentido si estamos nosotros insistiendo continuamente para que exista un control y un orden adecuado en la zona y ante la primera ocurrencia que puede haber alguien de estas personas va a ser detenida como corresponde si es que están contra el orden legal y constitucional se ha disminuido muchísimo la presencia de la gente en esa zona recordemos que en la gestión anterior frente a una situación similar se hizo intervenir a un número exagerado de serenos utilizando violencia y eso fue ese remedio fue peor que la enfermedad porque ninguna persona puede ser digamos detenida repelida si es que está ejerciendo el derecho a la libertad al libre tránsito a la libertad de reunirse y estar en un parque un espacio público los espacios públicos son eso espacios públicos para la gente para el público entonces eso no es un tema delictual yo a veces veo personas que están sentadas en por ejemplo en las bancas de la avenida Arequipa y de repente las posturas no son las más adecuadas desde una perspectiva personal subjetiva pero están en el ejercicio de su libertad de poder usar una banca entonces hay que ser muy cuidadosos sí con eso porque yo si no quisiera que se nos vaya a ver como una institución que no respeta el ordenamiento legal acción sí orden sí firmeza sí pero dentro del marco normativo de la ley bien entonces creo que con eso la respuesta está dada le damos el uso de la palabra al señor Regudaldo Valenzuela gracias señor alcalde señor alcalde buenos días señores mismos del comité de seguridad ciudadana tengo ustedes muy buenos días vecinos milaflorinos que nos siguen por una TV buenos días durante esta semana del viernes 6 de junio el jueves 12 de junio el área 2 ha realizado el siguiente trabajo en capacitaciones se ha capacitado a 10 cambistas formales sobre medidas preventivas de seguridad siendo los lugares el óvalo de Miraflores avenida Armendariz 28 de julio con reducto avenida Larco calle Tarata avenida diagonal y avenida Parto se impartió charla de seguridad a 8 conserjes ubicados en avenida Bolognesi cuadra 4 y 5 grado cuadra 4 y 5 para que no sean objetos de engaños e ilícitos se impartió charlas sobre medidas de seguridad a 7 personas de los kioscos formales del distrito siendo los lugares la avenida 28 de julio con reducto avenida diagonal calle chel calle porta y avenida Larco solicitando su colaboración de información cuando vean vehículos o personas sospechosas se continúa con la campaña de orientación en locales comerciales sobre las medidas de seguridad interna que deben adoptar referente a personas sospechosas que puedan ingresar para cometer ilícitos en la calle Larco cuadra 2 local Burger King San Martín 595 restaurant punto azul haciéndole la entrega de la cartilla de seguridad para el vecino Miraflorino como parte del programa basta ya de engaños se impartió charlas preventivas en el parque Melitón Porras sobre medidas de seguridad a 13 trabajadoras del hogar el día jueves 5 de junio a horas de 17 a 17 y 15 se les orientó sobre modalidades de estafa y robo a través de llamadas telefónicas prevención de este tipo de ilícitos que hacer ante este tipo de hechos recomendaciones generales de seguridad se hizo entrega de volantes instructivos con los teléfonos de seguridad ciudadana en la presente semana el área 2 ha realizado los siguientes operativos 4 operativos de construcción civil en coordinación con la policía nacional se intervinieron en un total de 73 trabajadores sin novedad dichos operativos se realizaron los días 6, 7, 9 y 11 de junio del presente año 4 operativos 4 operativos de motos lineales y vehículos de lunas polarizadas personal de serenazgo en coordinación con el comandante Emilio Valverde Morales jefe del escuadrón de emergencia sur 1 y el comandante Giovanni Montalvo Alegría jefe del departamento de control de tránsito zona sur 1 se realizaron los operativos de motos lineales y vehículos con lunas polarizadas los días 9, 10 y 11 de junio habiéndose intervenido un total de 162 motos y 50 autos de los cuales 9 motos y 3 autos fueron puestos a disposición de la comisaría de Miraflores por infringir el reglamento nacional de tránsito operativos diarios se continúa con los operativos dispuestos por la subgerencia de seguridad ciudadana de lavadores de vehículos en la vía pública se procedió con el operativo de lavacarro decomisando baldes trapos usados por los mimos y orientándolos al retiro calle Libertad calle Berlín Paula Camino Reca Barren y José Galvez cuadra 5 de recicladores informales se procedió con el operativo de recicladores en la zona 9A y 8C siendo los lugares calle González calle 10 Canseco Malecón Balta Colón Mancocapa calle San Martín decomisando bolsas con especies orientándonos al retiro de taxistas dormitanos en la vía pública orientando esta semana un total de 62 taxistas siendo los lugares calle Berlín avenida Jorge Chávez avenida Armendari Champañá avenida Pardo avenida Guanal La Paz y Malecón Balta de Parantes los días 9, 11 y 12 de junio en horas de la madrugada se realizó el operativo de Parantes que obstaculizan la vía pública sin autorización retirándose un total de 41 parantes siendo los lugares avenida Benavires avenida Larco Ricardo Palma calle Alcanfores José González avenida La Paz avenida 28 Julio y avenida 10 Canseco se continúa con el patrullaje integrado con Barranco en puentes y acantilados se aprecia personal de seguridad revisando malecones Cisneros malecones Reselva así como el puente Armendariz parque Intihuatana parque Tejada y parque del amor retirando personas dormitando sin encontrar mayores novedades servicios diversos se continúa con los servicios dispuestos por la sugerencia de seguridad ciudadana en colegios iglesias en puentes se continúa imponiendo papeletas educativas a los vehículos mal estacionados se continúa orientando al retiro de personas de mal vivir en la calle Los Pinos calle Alcanfores Berlín y calle Porta se continúa con el servicio en el puente nuevo bajada Balta y puente viejo en prevención de robos y asaltos se continúa con los operativos diarios en pasaje Porta y pasaje San Ramón con el apoyo de la unidad canina el personal Segway continúa prestando servicios en la zona de microcentro parques y malecones intervenciones meritorias el área 2 ha tenido dos intervenciones resaltantes el día jueves 5 de junio a horas 14 personal de serenazgo con apoyo de la policía nacional intervinieron en el cruce de la calle Shell con los pinos a tres sujetos identificando a uno de ellos como Carranza Caballero Gregory de 28 años que agredió físicamente con un arma blanca cuchillo al señor Walter Martín Casanova de 40 años causándole cortes en el cuello siendo inmediatamente atendido por la unidad paramédica de los bomberos y trasladando al hospital Casimir Ulloa asimismo se le puso al agresor a disposición de la comisaría de Miraflores y el día jueves 5 de junio a horas 21 y 30 personal de serenazgo con apoyo de la policía nacional intervinieron en la vendida 28 de julio cuadra 9 a un sujeto identificado como Freddy Espinosa Rojas por tocamientos indebidos en la vía pública a la señorita Jacqueline Leslie Peña poniéndolo a disposición de la comisaría de Miraflores asimismo como prevención de robo de vehículos se coordina con el comandante PNP Carlos Liñán jefe de la unidad especializada de la policía nacional de Irobe para operativos de vehículos mayores y menores eso es todo por el momento señor alcalde bien muchas gracias señor Valenzuela dos comentarios nomás de mi parte veía la cantidad de parantes que se han recogido me pregunto ¿qué sería de la ciudad si no hubiese esta intervención continua constante que tiene una doble finalidad evitar un impacto visual negativo y evitar que hayan elementos que puedan ser utilizados para alguna situación de violencia también por eso me parece muy encomiable lo que se está haciendo en ese aspecto en las tres áreas esto es un tema que está continuamente siendo presentado así como las intervenciones las intervenciones de motos lineales las intervenciones o las inspecciones que se hacen a las obras etcétera ¿no? esto que puede parecer algo un poco trillado y algo medio reiterativo no es reiterativo no es trillado hay que seguir haciéndolo es un tema constante así como también temas de los taxistas que duermen en las calles el taxista cuando se cansa busca un espacio duerme y es un potencial foco de situaciones delictivas porque pueden asaltarlos pueden robar a los carros o pueden suscitarse situaciones indebidas también en esos vehículos ¿no? entonces todas estas cosas siempre tienen que estar presentes y el segundo comentario que yo quería hacer es que desde ayer tenemos una nueva escultura formalmente entregada a la ciudad en el parque Raimondi a la altura de la cuadra 1 del malecón Cisneros hay una escultura justamente referida al poeta Antonio Cisneros entonces siempre hay que tener un cuidado especial en la zona porque podría haber alguna persona que quiera no sé pues realizar algún acto de vandalismo grafitear la escultura o hacer cosas indebidas con relación a la misma ¿no? yo pediría un cuidado adecuado en el lugar no extremo porque no es necesidad de un cuidado extremo es el cuidado regular ahí el día de ayer una persona me decía si esa escultura no podría ser objeto de robo yo le decía que dudaba una cosa de esa naturaleza porque es una escultura que está bien anclada al piso pero además tiene un peso de 200 kilos o sea no es muy fácil llevarse una escultura de 200 kilos sin perjuicio de eso hay que tener cuidado porque si pueden haber actos de algún desadaptado que quiera grafitearla o hacer algo que no sea lo adecuado entonces a ponerle cuidado a la escultura de Antonio Cisneros le damos al uso de la palabra muchas gracias señor Valenzuela al señor Juan Pinsas jefe del área número 3 señor alcalde muy buenos días integrantes del comité de seguridad buenos días vecinos de Miraflores buenos días al área 3 durante la siguiente semana hemos continuado con el trabajo de los operativos diarios nuestro patrullaje integrado que ya es conocido con los distritos vecinos viene siendo reforzado también con la policía nacional en vista de que se está contando con la presencia de 3 a 5 efectivos del escuadrón verde en el patrullaje integrado en el turno de la tarde lo cual nos está ayudando bastante a lo que es el trabajo preventivo en el patrullaje respecto a las actividades realizadas se continúan las coordinaciones con los institutos educativos emblemáticos como son Juan Alarco Edammer y Federico Villarreal respecto a los temas de acoso sexual callejero actos contra el pudor y tocamientos indebidos tal es así de que la siguiente por favor el día domingo en el programa sin medias tintas hablaron un comentario muy positivo respecto a la municipalidad de Miraflores en vista de que se alzaba como la primera y única municipalidad que estaba tratando ya el caso de acoso sexual callejero incluso hubo una entrevista de nuestro señor alcalde la cual fue pasada y nosotros hemos revisado nuestros antecedentes del año pasado y justamente desde 2013 ya tenemos cuatro intervenciones que se han realizado con la comisaría de san antonio donde se ha intervenido personas por tocamientos indebidos y han sido puestos a disposición de la fiscalía continuando con las coordinaciones en esta semana última siempre acompañado por el coordinador del área 3 hemos podido recibir la comunicación en el colegio Juan Alarco de Danmer de una alumna que entregó unas imágenes por favor la siguiente entregó unas imágenes de una persona que ha agarrado el estilo de subir a los microbuses cuando están llenos y se cuelga el estribo y estando colgado con su celular trata de filmar a las menores por debajo de la falda ellas dándose maña han podido fotografiarlo al sospechoso la siguiente también se puede observar son imágenes que nos permiten identificarlo y estas imágenes han sido puestas a disposición de la subgerencia de serenazgo y de la comisaría de san antonio para su identificación plena continuamos respecto a las charlas que se le da a los cambistas se continúan en los lugares en sus puntos de venta y en esta oportunidad se ha tratado sobre el tema del cambista desaparecido en el distrito de la molina que con 10 mil dólares conseguidos junto con sus compañeros se dirigió a la universidad agraria y ahí ha desaparecido hasta el momento no se sabe de él entonces se han reiterado a base de ese comentario se han reiterado las recomendaciones para que tengan mucho cuidado en su actividad diaria respecto a los operativos se han detectado y retirado 15 parantes de madera en distintos puntos de la área 3 en cuanto a los operativos de control de moto lineal y vehículos mayores se ha reforzado este trabajo con personal de la división de investigación y prevención de robo de vehículos que durante la semana venió apoyándonos para poder detectar vehículos que estén en situación irregular tanto por requisitorias de robo o por las autopartes que puedan estar presentando en un total de 52 motos intervenidas y vehículos mayores 50 llegaron a remitirse dos motos a la comisaría de san antonio operativos de construcción civil han realizado dos operativos llegándose a entrevistar un total de 78 obreros intervenciones resaltantes el sereno de servicio por la jurisdicción de la calle José Charrearse cuadra 7 sobre la calle durante su patrullaje encuentra sobre la calzado un celular nextel aproximadamente valorizado en 350 soles marca motorola se llegó a ubicar al propietario entregándoselo en la base en el local de la base 3 quedando sumamente agradecido por el trabajo de honradez que viene mostrando serenazgo del distrito de Miraflores eso es todo señor alcalde muy bien muchas gracias un comentario simple y sencillo con relación a los términos creo que si nosotros utilizamos el término acoso sexual callejero estamos englobando todo lo otro o sea no tendríamos que llamarlo acoso sexual callejero y tocamientos indebidos sino es el acoso sexual callejero tiene digamos una gama desde sonidos hasta manifestaciones expresas y creo que lo más extremo son los tocamientos y el uso de la violencia pero todo eso es considerado acoso sexual callejero entonces deberíamos como término utilizar solamente la expresión acoso sexual callejero y bien también en esos trabajos hay que identificar a la persona claramente ya se tiene estos elementos para detenerlo para detenerlo y ponerlo a disposición de la fiscalía como se ha hecho en otras situaciones bien muchas gracias vamos entonces a liberar al señor Pinsas gracias a todos los jefes de área también a los comisarios por las exposiciones que han dado tenemos unos breves minutos para poder hacer algún tipo de manifestación el señor Carlos Contreras está levantando la mano adelante por favor Carlos buenos días con todos los miembros del comité solo resaltar de la información la participación de la escolar en la valentía de denunciar creo que eso ya marca la diferencia y los efectos de la campaña la campaña parte de la denuncia si no hay denuncia no hay cómo hacer acción y me parece alentador que escolares estén ya tomando acción con relación a este tema que me parece resaltar nada más esa labor gracias bien muchas gracias alguna otra intervención en mesa si no la hay vamos entonces a agradecer la presencia de todos ustedes el día de hoy aquí y vamos a levantar la sesión en breve vamos a tener una sesión de consejo en este mismo espacio razón por la cual prepararemos el lugar para la misma muchas gracias y hasta el día viernes siempre Dios mediante